Lo que la gente cuenta. Existen figuras que la historia quisiera olvidar. Personas que decidieron aceptar sus más oscuros deseos y abrazar el impulso que los motiva a matar. Y son esas perversiones las que los mantienen entre nosotros, incluso después de la muerte. O por lo menos eso es, lo que la gente cuenta. Ay, tarada, me asustaste. ¿Cómo se te va a quitar la mierda? Oye, ¿cómo entraste si estaba cerrado? No, estaba abierto. Bueno, ya no importa. Oye, ¿se va a hacer lo de la chamba? Ya te dije que te van contratando y ya platiqué con Israel. ¿Y qué? Israel. Ay, ¿qué? Sí, no te hagas. Ay, pero si solo somos amigos. Ah, porque tú no te dejas. Porque si por él fuera, bueno, ya te estaría dando tus besototes. Pero si él tiene novia. No te hagas porque sabes perfectamente bien que ya tronó. Ay, bueno, bueno. ¿Qué, vamos a trabajar, sí o no? Hoy en la noche. Hoy en la noche. ¿Y por qué no me habías dicho que me voy a ponerte? No te preocupes, allá te van a dar la ropa. ¿Y si no me queda? Si no te queda, pues creo que te va a quedar. Con tu cuerpo te queda todo. Ay, si yo no sé por qué trabajas de boletera, deberías de trabajar de bailarina, ganarías mucho más. Bueno, estás loca. ¿Tú crees que yo me voy a quitar la ropa enfrente de un montón de hombres? Acepté esto porque de verdad estoy muy amulada. Ay, pues si yo te viera tu cuerpo y tu cara, me cae que no me la pensaba dos veces. Tú estás muy guapa, tú no te verías así. Bueno, ya arréglate porque te tienen que explicar unas cosas antes de empezar a trabajar. Ay, bueno. Vamos a ver. ¿Me voy así o me cambio? ¿Tú qué? No, ponte algo bonito. Ay, no. Oye, como que está medio solo por aquí, ¿no? ¿Falta mucho? No, es aquí a la voltecita. Oye, espérate, espérate. ¿A dónde vas? No sé, vi a alguien ahí. ¿Por qué no me digas esas cosas? ¿Por qué? Pues porque la gente dice que aquí vivía un asesino. ¿Qué? ¿En serio? Sí, le decían al estrangulador. En su casa encontraron nueve cadáveres, pero creen que mató a más. Los cuerpos los enterraba en el jardín después de estrangularlos y de hacerle quién sabe qué tantas cosas. Y pues casi todas eran mujeres. Ay, ya, Amalia, lo estás diciendo para asustarme. No, bueno, es lo que yo sé, que la gente no se atreve a entrar aquí y que hasta se cambian de banqueta con tal de no pasar por esta casa. Oye, ¿segura, segura que aquí no vive nadie, eh? Pues te estoy diciendo que está abandonada. Ay, tú y tus bromitas, Israel. Perdón, pero es que no me pude contener las ganas. Qué chistosito eres, ¿eh? No. ¿Cómo estás? Pues bien. Y cuéntanos, Israel, ¿cómo es que está tu novia? Pues terminé con ella hace una semana y la verdad no la he visto desde entonces. Ay, a Cristina y a mí nos da mucha pena, de verdad. Oye, Irra, muchas gracias por el trabajo, ¿eh? Pues me pagan por contratar chicas lindas y la verdad es que tú eres hermosa. Ay, te echas una flor, dile algo. Sí, yo ya tengo aliado. Bueno, ¿qué, nos vamos al club? Sí, sí. Sí, vamos. No está mal, pero un poco escotado, ¿no? Está bien, o sea, es payasa. Ay, bueno, espero que me quede. Lo bueno es que ya tengo trabajo. Ah, eso sí. Ay, como que Yesena se enojó cuando nos vio. ¿Quién sabe qué le pasó? Pues, ¿cómo que qué le pasó? Pues se dio cuenta que Israel te tira toda la onda. Y mejor me limoques porque esto se nos aparece la cochinada esa. Ay, pero no tiene por qué tratarnos así de todos modos. No, pues es que está loca porque piensa que Israel atronó por ti. ¿Eso? No sé. Hipócrita. A ver, a ver, a ver, no queremos problemas, ¿sí? Mira, yo mejor me voy para evitar mis broncas. ¿Qué te traes con Israel? A mí nadie me deja hablando sola. Te estoy hablando. Ay, ¿qué quieres? Deja de perseguirme. ¿Qué mentiras le contaste a Israel? Ninguna, no lo quieres y que no te importe. Eres una chismosa, deja de andar de mentirosa ya. Ah, también es mentira que te acuestas con todo el que se te pone enfrente, ¿no? Ay, ¿qué eres una? Ay, qué te empata. Espérense, espérense. Espérense, espérense, ya, 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 ya. ¿Qué pasa? Ay, ¿qué fue eso? Ay, no sé. Nadie me habla así, y menos una gata como tú. ¿Paste eso? Fue como un grito, ¿no? Mejor vamos, ¿sí? Sí. Buenas noches Tengo boletos que cuestan 100 pesos Y tiene derecho a un baile ¿Quieren uno? No, gracias, estoy bien, sí, gracias Buenas noches Tengo boletos que cuestan 100 pesos Y tiene derecho a un baile ¿Quieren uno? No, ahorita no, muchas gracias ¿Qué hiciste? ¿De qué me hablas? No sé qué pasó Pero el dueño quiere hablar contigo ahorita mismo ¿Puedo saber por qué te peleaste con Yesenia? Ella empezó Eso no fue lo que ella me dijo Estoy diciendo la verdad Mira, Yesenia es una de mis mejores bailarinas Y a ti ni siquiera te conozco Vaya, no sé ni cómo te llamas ¿A quién piensas que le voy a creer? Aunque soy nueva, eso no significa que esté diciendo mentiras Mira Por esta vez te la voy a pasar Pero la próxima vez que vuelvas a molestar a una de mis bailarinas Te vas ¿Está claro? ¿Está claro? Sale Gracias, Ofelio ¿Qué onda? Ay, por culpa de la Yesenia esa casi me corren Es mi primer día de trabajo Bueno, ya no me digas, ¿eh? Te juro que maldita vieja tengo ganas de matarla o algo así Yo he ido a cachetearme Estuvo pesadita la noche, ¿no? Ajá Gracias a tu amiguita Papacito No quiero hablar de Yesenia La verdad es que ha sido el peor error de mi vida Creo que te tardaste un poquito en darte cuenta Sí, pero eso se terminó Una cubita ¿Va? Sí Sí, creo que ha sido el peor error de mi vida Soledad, ¿no? Gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno. Cristina, ¿eres tú? ¿Amalia? Tuve un sueño horrible, me perseguía. ¿De qué me hablas? Era un hombre, entró a mi cuarto y me llevó al pasillo de mi casa. ¿Al pasillo? Fue muy real, sentí como que me tocaba, como que me cargaba. Perdón que te hable, pero es que me asusté mucho. ¿Y eso lo acabas de soñar? Sí, ¿por? Porque yo soñé lo mismo. Cristina. Espera, espérame, espérame. Ay, Amalia. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. Oye. Estuve como pensando mucho en el sueño que tuvimos ayer. Sí, yo, yo también. Y fue eso, solo un sueño. Bueno, un sueño que tuvimos las dos al mismo tiempo. Mucha casualidad, ¿no? Amalia, no te claves. Bueno, ¿y qué onda con el ruido? Con el lamento este que vimos en la casa abandonada. Ay, no empieces con tus historias de estranguladores, por favor. ¿Por qué las dos soñamos con el mismo señor? A ver. Seguramente nos quedamos sugestionadas con lo que oímos y... Ay, no sé, fue un gato o cualquier otra cosa. ¿Y qué tal si fue el estrangulador lo que oímos, eh? Amalia, ese tipo debe estar muerto en la cárcel. Bueno, también quería hablarte de eso. Bueno, ayer me fui a un café a internet y me puse a investigar. Y leí que la policía había agarrado al estrangulador, que pasó 40 años en la cárcel y que terminó su condena. Se supone que se regeneró, pero dos años después encontraron más cuerpos de mujeres asesinadas. Bueno, la policía pensó que había sido una casualidad, pero la verdad es que nunca se supo si el estrangulador había matado a esas personas o no. Guau, permíteme. Bravo, bravo, de verdad, qué buena historia. Yo no sé qué haces atendiendo un club, debería ser, no sé, escritora, guionista, algo más creativo. Sí, estoy hablando en serio, Cristina. Mira, yo tengo un poco de prisa, ¿por qué mejor no nos vemos al rato en el club? ¿Estás bien? Sí, solo que no pude dormir. ¿Segura? Entonces, ¿ya te importó? Me importabas, pero con lo que me hiciste, ¿qué querías? ¿Que siguiera contigo para estarme viendo la cara? Te juro que ahora todo va a ser diferente. No creo poder confiar en ti otra vez. ¿Ahora me vas a decir que le crees más a la chismosita de la Cristina? No hables así de ella. Es una muerta de hambre. Yo hablo de ella como se me dé la gana. No, pues qué bueno que las cosas iban a ser diferentes. ¡A mí nadie me deja! ¿Sabes lo que no me gusta a la gente como tú y Cristina? Es que yo no te echo nada, Yesenia. Que no acepten lo que son unas gatas. Ay, sí, bueno. Ándale, pues, ¿eh? Déjame pasar. Ándale. Déjame en paz. Mírame un grosita. No me hagas enojar porque nada más le digo a Omar y las corre así. Pues por lo menos yo no me tengo que acostar con los clientes para poder sobrevivir. ¡Cállate! ¡Suéltame! ¡Oye! ¡Yasenia! ¡No me dejes aquí! ¡Yasenia! ¡Yasenia! ¿Yasenia ahí? ¿Amalia? ¡Amalia! ¡Amalia, ábreme, por favor! Amalia, ¿estás ahí? ¿Qué pasó? Amalia, estás... A ver, dame chance. Amalia, 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 contéstame. Amalia, ¿me escuchas? ¿Qué me ha pasado? Amalia. ¡Mira! Pero, pero, qué relajo, si... Amalia. Amalia. Amalia, ¿me escuchas? Amalia, Amalia. Contéstame, por favor, el niño. Amalia. Amalia. ¡Ve por una ambulancia! ¿Va a estar bien, verdad? Sí. ¡Ve por la casa! ¡Ve por la casa! ¡Ve por la casa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cristina. Ya le hablé a su hermano, dice que va para allá. Estaba en shock. Ojalá se ponga bien. Ya no sé por qué se puso así, ¿qué le pasó? Cuando se la llevaban, escuché que decía algo. ¿Qué decía? Que había visto a alguien. ¿A quién? ¿A quién? Dime a quién. ¿Al estrangulador? Por favor, no me vas a decir que tú también creces en esas cosas. Mira, Israel, no te lo quería decir, pero ayer Amalia y yo nos peleamos con Yesenia y entre empujones entramos a la casa abandonada. ¿Y? Pues escuchamos un lamento muy raro. ¿Pudo ser un gato, un animal, una rata? No, 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 yo vi a un hombre en una ventana y luego Amalia me dijo que ahí no vivía nadie. ¿Me estás queriendo decir que el tipo ese, el estrangulador, vive en la casa abandonada? No sé, mira, el cuento no acaba ahí. Resulta que Amalia y yo soñamos lo mismo. Un tipo no seguía, igual era el estrangulador. A ver, ¿dices que Yesenia también entró a la casa? Sí, ¿por qué? Porque hablé con ella y estaba mal, que no había dormido en toda la noche. Algo muy raro está pasando. Mira, déjamelo todo a mí. Voy a tratar de investigar lo más que pueda, ¿va? Yo tengo que hacer algo, ¿sí? Mira, no me tardo, ¿sí? Ahorita vengo. Por favor, no quiero más problemas con Yesenia. Te lo suplico. Antes de que yo escuchara los retos de Amalia, ella venía del baño. Por favor, confía en mí, ¿sí? ¿Pero cero problemas? Sí. Necesito estar contigo. Tengo cosas que hacer. Ahorita mismo. ¿Qué fue lo que pasó en el baño? No sé, es lo que estoy tratando de averiguar. Acabo de escuchar a dos de los empleados hablando sobre fantasmas y cosas raras en mi club. ¿Algo habrán visto? Claro que no, siempre buscan solo un pretexto para dejar de trabajar. ¿No había pasado nada así antes aquí? Mira, no voy a contestar tonterías. ¿Sabes qué pasó, sí o no? Me estoy arriesgando a que me cierren el lugar. No sé, cuando encontré a Mali, ella estaba sola. ¿Sabes qué? A mí esto me suena mucho más a arroyo de drogas que de aparecidos y esas cosas, ¿eh? Amalia no se mete en ninguna de esas porquerías. Mira, como sea, Jenny se volvió a quejar de ti. Dice que la interrumpiste mientras estaba bailando. Ya sabes que eso está prohibido. Lo siento, no va a volver a pasar. Con permiso. ¿Qué quieres? No te hagas. Tú misma me dijiste que venías del baño después de que yo me encontré a Mali gritando. Mira, no tengo tiempo ahorita para esto. Tu amiga se lo buscó. ¿Qué dijiste? Sí, simplemente la encerré en el baño. Yo como iba a ser que le tenía miedo a la oscuridad. Es un animal. ¿Qué pasa? ¡Sepárense! ¡Dije que se separen! Él ya tuvo la culpa. Él ya se me echó el fin. ¡Dice una mucha fuerza! Vengo a verte, Cristina. Toma tus cosas y no regreses. ¿Pero qué se cree? Estoy hablando en serio. No te quiero volver a ver aquí. ¿Bueno? ¿Cuándo es? ¿Amalia? No es un sueño, esta vez no es un sueño ¡Dime qué es lo que quieres! Necesito hablar con tu hermana, déjame pasar, por favor ¡Déjala pasar! Ay, Amalia, ¿cómo estás? ¿Tú cómo estás? Lo vi y me atacó Ya lo sé, también estuvo aquí ¿Y qué pasó? Nada, empecé a gritar y entonces entró mi hermana y prendió la luz y ya no lo vi más ¿Qué pasó? Pues es que a mí me tenía acorralada y entonces empecé a correr Y un coche casi me atropella Cuando vi sus luces, de repente volteé y el estrangulador ya no estaba ¿Las luces no tendrán que ver en todo esto? Sí, leía algo en internet, pero no te dije porque como que no le di importancia Pero el estrangulador, no sé, tenía algo en los ojos Algo con la luz, por eso es que usaba los lentes estos que tanto lo caracterizaban Amalia y Cristina y sus historias Les voy a demostrar que todo esto es mentira Solo a mí se le ocurre venir a estas horas No te lo ocurre No te lo ocurre No te lo ocurre No te lo ocurre ¿Usted vive aquí? ¿Qué pasó? No tenías preocupada. Tengo que decirte algo. ¿Qué pasó? Mira, recibió un mensaje muy extraño de Israel. Quiero que escuches. ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¿Qué onda? Yo creo que voy a la policía. No, 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 espérate, porque a lo mejor es una de las bromas de Israel. ¿Ya sabes cómo es? No, ya le marqué, no contesta. ¿No tienes el teléfono de Yesenia? ¿Pero tú crees que esté con él? Yo no creo. Pero creo que he estado soñando lo mismo que nosotros. ¿Por qué dices eso? Algo me comentó Israel. Ella también entró con nosotras a la casa abandonada. Y yo creo que desde ahí las tres quedamos marcadas. ¿Qué, tú crees que nos vaya a pesar algo? Pues no sé, a ti ya te atacaron ahí en el club. Y yo creo que ahí nadie está salvo ya, ¿eh? Voy a ir. No, 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 no. Este, entro yo porque a ti no te dejan entrar. A ver, ¿qué hago, no? Vamos, vamos. Ay, ¿qué pasó? Nada, nadie me hizo caso. Todo el mundo me dijo que me fuera a descansar. Bueno, por lo menos pudiste hablar con Israel. No, porque no lo encuentro por ningún lado y nadie sabe dónde está. Le voy a insistir. Entra directo al buzón. ¿Qué hacemos entonces? Claro. Ya sabía yo que tú tenías algo que ver con las locuras que entró diciendo Amalia. Por favor, escúchenos. Tiene que cerrar el lugar. Sabes que ya me tienes harto de verdad, ¿sí? ¿Por qué no te largas antes de que llame a la policía? Vámonos. Tengo algo importante que hacer. Tranquila, tranquila, tranquila. Nada más es un sueño. Y ahora, el momento que todos ustedes han estado esperando. Para que suba al escenario, démosle un fuerte aplauso a nuestra estrella de la noche, la sensual Jenny. Ay, Cristina, ¿qué estamos haciendo aquí? Mejor vámonos. No, tenemos que averiguar qué es lo que está pasando. Ay, Cris. Ay, tú misma me dijiste, el estrangulador no soporta la luz, no corrimos peligro. Sí, pero es que ya va a anochecer. No vamos a entrar, nos vamos antes de que anochezca, no te preocupes. Además, Israel no aparece, estoy preocupada. A ver, presa mi teléfono, lo vuelvo a marcar. ¿Quién es adentro? No, no, que sí, no acabamos, que no vamos a entrar. ¡Qué suena! ¡Qué suena, qué suena! Él, aquí está, el celular. Oye, por favor, no vayas a entrar ni nada, voy a pedir ayuda con la policía o algo, ¿no? Vamos, vamos, voy contigo. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! No te vayas a meter, voy por ayuda, no te vayas a meter. ¡Israel! 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 ¡Respira, Israel! Por favor, respira. ¡Ay, ay! ¿Israel? ¡Ay, Israel! ¡Por favor, respira! ¡Por favor, respira! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ven. Tenían razón. Debí creerles. ¡Esa cosa es real! ¡Apúrenla, apúrenla, apúrenla! ¡Ay, no, espérame! Tenemos que irnos ya. Ya casi anochece y tenemos que llegar a tu... Ven, por favor. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y tenemos que convencer a Omar de que no abra. ¡Apúrenla, marajan! ¡Mayorame! ¡Apúrenla, marajan! ¡Ay, ay, ay... ¡Ahorrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡ antigに Punkt! Lo que me faltaba. Carmelo, tráete la caja de herramientas, ¿no? Sí, sí. Voy revisando los fusibles. Parece que sí es uno de los fusibles. ¿Me puedes dar la linterna? Porque esto me está quemando los dedos. Deja de perder el tiempo y dame una linterna, por favor. ¿Qué haces aquí? Te dijeron que no podías entrar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay luz? Ay, ¿yo qué sé? No lo han podido arreglar y ya se fueron muchos clientes. Yo mejor... ¿Qué pasa? ¡Las luces! ¡Pena de luces! Yo sabía que no hay nada, pero voy a chacar los accesibles. No, no, no. Desmérate. Acompáñate a las luces. ¡Las luces! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, mi hija! Por favor, ven. ¡Ay, mi hija! Por favor, ya no llegamos a la puerta. ¡Ay, no me puede! ¡Levántate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Acompáñame! ¡Por favor! ¡Irlo! ¡No! ¡Irrael! 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 ¡Levántate! ¡Ay, no! ¡Irrael! ¡Vámonos! ¡Casamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de este lugar! Existen figuras que la historia quisiera olvidar. Personas que decidieron aceptar sus más oscuros deseos y abrazar el impulso que los motiva a matar. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.